Es un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación al Dr. Vega, la Dra. Mónica, al Dr. Juan Luis. Vamos a tratar de hacer un recorrido por el manejo del hepatocarcinoma. Vamos a hablar de todo el espectro del manejo del hepatocarcinoma y nos vamos a detener un poco en el papel de la medicina nuclear en el tratamiento del hepatocarcinoma. Hay buenas cosas y también malas, ya las vamos a ver a continuación. En términos generales, hepatocarcinoma es el tercer tumor, es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Más o menos hay 700 mil casos tanto de muertes como de aparición de casos nuevos en el mundo cada año. La incidencia es mayor en hombres casi dos veces que en mujeres. Y el hepatocarcinoma es la primera causa de muerte en el paciente cirrótico. El 10% de todos los pacientes que van para un trasplante hepático tienen como indicación un tumor primario de hígado. Para hablar del diagnóstico, para los que residimos en Colombia o yo hablo de nuestra experiencia en Medellín, este es un caso de la vida real y es que el tema del aseguramiento de los pacientes hace que los pacientes entren en el famoso carrusel de la muerte y todas estas cosas. El paciente normalmente consulta por dolor en alguna institución, el médico de su EPS le formula una ecografía, en la ecografía le encuentran un nódulo hepático, le revisa los exámenes, posteriormente le ordenan unos exámenes de laboratorio que incluyen un alfa-fetoproteína, va para que le revisen los exámenes, el médico de la EPS le ordena una tomografía contrastada, en la tomografía contrastada le leen que tiene una masa hepática, va donde el hepatólogo y el hepatólogo le dice que la tomografía no sirve porque no es una tomografía trifásica, sino que es una tomografía contrastada normal, le manda a repetir la tomografía, ya con el resultado de la tomografía le ordenan una resonancia magnética, después de la resonancia magnética le revisan los exámenes y cuando le revisan los exámenes le ordenan una biopsia hepática, después de la biopsia hepática, con el resultado llega donde el médico experto del cirujano hepatobiliar, el oncólogo o nuevamente donde el hepatólogo. El problema de este carrusel es que como ustedes ven, los pacientes tienen ordenados los exámenes en diferentes partes, siempre no hay una correlación ni hay un trabajo multidisciplinario en torno a este paciente y lo que pasa en el hepatocarsinoma pasa en absolutamente todos los tumores. Cuando el paciente ya llega para la remisión donde el cirujano hepatobiliar se encuentra que el paciente tiene cuatro meses de tiempo de estudio, se han gastado cuatro o cinco millones de pesos que no se los tenían que haber gastado, el paciente tiene dos metástasis más de cuando consultó la primera vez y ya no tiene una opción curativa. Acabar de ajustar este paciente, como les digo, es un caso de la vida real que representa a la mayoría de nuestros pacientes en la ciudad, este paciente ni siquiera necesita una biopsia percutánea porque el hepatocarsinoma es prácticamente el único tumor maligno que no requiere biopsia para hacer un diagnóstico, perdón, para ser candidato a una terapia curativa o paliativa. Este es el caso de este paciente, es un gran, esto no me está funcionando, es un gran hepatocarsinoma en el óvulo hepático izquierdo, sangró posterior a la biopsia, lo que se hace es, en ese caso ya se entra, afortunadamente se puede sacar la masa y no hubo mayor problema después. Lo importante en el diagnóstico, para hablar desde el punto de vista también económico, es que si el paciente que tiene un hepatocarsinoma es diagnosticado en las fases iniciales de su patología, el tratamiento al año puede ser tan económico como, o tan barato, diría barato, como 3 millones de pesos al año. Sin embargo, si este paciente se deja progresar un poco, después de un año el tratamiento se puede convertir en 154 millones de pesos al año si se monta en sorafenib o en algo así como 120 millones de pesos, que es lo que calculamos que puede costar el tratamiento con esferas radioactivas. Digamos que el papel de nosotros como médicos que atendemos pacientes que tienen hepatocarsinoma es tratar que la mayoría de los pacientes se queden en el grupo de la resección quirúrgica, en el grupo de la radiofrecuencia o en el alcohol y evitar que los pacientes lleguen hasta este punto. En términos generales, para el diagnóstico de la medicina nuclear no nos ofrece ninguna alternativa inicial, solamente utilizamos medicina nuclear para estudiar al paciente que tiene compromiso metastásico óseo, de resto del paciente que tiene un hepatocarsinoma o está en seguimiento de hepatocarsinoma, el único examen que ha demostrado que es efectivo y que puede detectar de manera temprana los nódulos y seguirlos es la ecografía, ni la alfapertoproteína, ni la tomografía, ni la resonancia. Entonces cuando el paciente se le hace una ecografía y se encuentra que un nódulo pasó de un centímetro a 11 milímetros, ya no se considera que tiene un nódulo displásico, sino que tiene un nódulo sospechoso de hepatocarsinoma y se deben hacer un par de imágenes dinámicas, puede ser una tomografía contrastada trifásica y una resonancia magnética y si las dos coinciden en que la lesión es hipervascular en la fase arterial, el paciente se trata como un hepatocarsinoma. Si el paciente tiene una masa mayor de 2 centímetros, solamente basta con hacer un examen, sea una resonancia magnética o una tomografía y establecer el diagnóstico. A partir del 2004, pero efectivamente en todo el mundo, desde el 2008 se utiliza el sistema de estadiaje del Barcelona Liber Clinic Cancer Center. Había muchas escalas para clasificar al paciente que tiene hepatocarsinoma y definir cuál es el tratamiento, pero digamos que la escala de Barcelona es la mejor porque ella hace una correlación entre el estado clínico del paciente, las imágenes y puede predecir esos pacientes si son candidatos a una terapia curativa, a una terapia paliativa o simplemente para cuidados al final de la vida. En términos generales, entonces los pacientes se dividen en tres grupos. El paciente que es candidato a un manejo curativo, el que es candidato a un manejo paliativo donde cabe el sorafenib y cabe las esferas radioactivas o el paciente que va para enfermedad terminal. Las opciones curativas, digamos que son el trasplante y la resección, hacemos trasplante en los pacientes que tienen hígado cirrótico con hepatocarsinoma y hacemos resección en los pacientes que no tienen un hígado cirrótico y que tienen focos de hepatocarsinoma en términos generales. Hay otras dos opciones, ahorita nos vamos a detener un poquito en cada una de ellas, que son la radiofrecuencia y el alcohol que también pueden ofrecer una opción curativa en estos pacientes. La cirugía, pues no me voy a detener mucho en esto, pero digamos que los cirujanos en la ciudad y en el país en términos generales están bien familiarizados con el tema. Esta es una publicación del New England Journal del 2007 donde se demuestra que los pacientes que se someten a resección quirúrgica para hepatocarsinoma o incluso para enfermedad metastásica tiene una evolución bastante favorable, comparable a la radiofrecuencia y a todas las otras opciones curativas. Nosotros podemos ayudar desde el punto de vista de la radiología intervencionista a la cirugía, cuando hay nódulos muy grandes y el lóbulo contralateral que va a quedar es muy pequeño, se puede realizar un procedimiento que llamo una embolización portal prequirúrgica y es que embolizamos la porta del paciente en el lado donde está el tumor para que en cuestión de unas 6 a 8 semanas el lóbulo hepático contralateral haya crecido y sea candidato a una resección sin que vaya a ser una insuficiencia hepática. En las técnicas que nos competen directamente a los radiólogos intervencionistas, digamos la primera es la fenolización o el uso de alcohol, es un procedimiento muy sencillo que se hace con guía tomográfica o con guía de ecografía, se coge una jeringa, se pone fenol o alcohol al 96%, se pincha y el hepatocarsinoma como tiene múltiples canales vasculares, el alcohol se difunde en el interior de ella y se quema, digamos que es una opción curativa para pacientes que usualmente tienen tumores menores de 2 centímetros. La embolización, la esclerosis con alcohol se puede combinar con quimioembolización o con otras alternativas terapéuticas. La radiofrecuencia ya es un poco más costosa y un poco más sofisticada y lo que hacemos es básicamente lo mismo, pinchamos el tumor con una aguja, la aguja despliega unos electrodos y esos electrodos queman la lesión. Se produce una necrosis por coagulación y básicamente es una ablación térmica que produce calor, hay otras ablaciones térmicas como el nanonife que no producen calor sino que producen lesión de la célula por otras razones. Este es el equipo de radiofrecuencia y esta es la aguja, la aguja entonces se despliega como este paraguitas, aquí creo que está magnificada así, se despliega este paraguitas, este paraguas transmite la energía inicialmente del centro hacia la periferia y posteriormente de la periferia al centro, se quema la lesión y es un tratamiento, una opción de tratamiento curativa también para el hepatocarcinoma. Usualmente lo hacemos con guía ecográfica o tomográfica y muchas veces lo hacemos también con guía ecográfica en cirugía. Cuando el paciente tiene varios focos de hepatocarcinoma o tiene metástasis colorectales, podemos ir a cirugía, el cirujano nos saca las lesiones que tenga que sacar y nosotros quemamos las que él no pueda sacar. Aquí vemos la aguja, este es el electrón en el interior de la lesión, cuando la lesión se está quemando empieza a liberar microburbujas y por eso lo vemos blanco y por eso la ecografía es el método más sencillo y efectivo para seguir un procedimiento de radiofrecuencia. Aquí ya la mancha blanca ha ocupado prácticamente la lesión y aquí está totalmente excluida. Básicamente tratamos tumores únicos menores de 5 centímetros, en Medellín estamos tratando tumores menores de 4.5 centímetros y tratamos hasta 3 tumores menores de 3 centímetros en hepatocarcinoma, pero en metástasis colorectales o en tumores neuroendocrinimos podemos tratar en cirugía 7, 8 o 10 tumores sin problema. Los resultados son muy comparables con los resultados quirúrgicos, los resultados son básicamente los mismos, voy a pasar por acá rápidamente, complicaciones no hay, perdón no hay no, no tenemos en nuestra institución a excepción de uno, por eso traigo casos de la literatura, puede haber ruptura de los vasos con pseudoneurismas y sangrados activos, puede haber abscesos, pues obviamente la lesión se necrosa y se puede infectar, utilizamos profilaxis antibiótica y todas estas cosas, puede haber quemaduras térmicas donde se ponen las planchas a tierra y esta es nuestra única complicación grande, un foco de hepatocarcinoma en el lóbulo hepático izquierdo, muy cercano a la piel, no le hicimos tomografía, la hicimos puramente por ecografía, aquí está la evolución de la ablación, a las 12 de la noche, eso fue a las 7, 8 de la mañana, a las 12 de la noche el paciente presenta intenso dolor, le hacemos una tomografía y vemos una burbuja aérea y líquido libre, seguimos haciendo, mirando los cortes y vemos que hay una asa de yeyuno muy cercana, llamamos a cirugía, aquí está el punto de aire y aquí está el nódulo del hepatocarcinoma, llamamos a cirugía, cirugía abre al paciente y le encuentra una quemadura de más o menos 7 centímetros en el intestino, este es el pedazo que se quemó del intestino, el paciente le hizo una anastomosis terminoterminal, este caso si ustedes vieron la fecha tiene más de 10 años y el paciente todavía está vivo, entonces digamos que podemos tratar pacientes con alguna o con muchísima seguridad, las mayores complicaciones son locales o infecciosas, digamos que esto no es una complicación frecuente y probablemente se pudo haber evitado haciéndole tomografía previa al paciente. Otra de las complicaciones son siembras tumorales en el trayecto de la aguja, 0.3% de los pacientes pueden sembrarse el tumor en el trayecto. La quimioembolización, entonces ya vamos a pasar al grupo de pacientes que no tienen una opción curativa sino que tienen unas opciones paliativas que les pueden alargar la sobrevida durante algún tiempo importante. En el caso de la quimioembolización por cerca de dos años se hacen en pacientes que tienen tumores en estado intermedio, o sea, hepatocarcinomas únicos mayores de 5 centímetros o múltiples mayores de 3 centímetros o mayor en 3D en número y está el sorafenib y la radiación hepática selectiva. ¿Qué es una embolización para los que no están familiarizados con la radiología intervencionista? La embolización es meter un catéter, usualmente utilizamos la arteria femoral, metemos un catéter y nos vamos para la arteria hepática y en la arteria hepática soltamos un montón de sustancias, ahorita les explico en términos generales cuáles, un montón de sustancias que lo que hacen es que tapan los vasos. Al tapar los vasos y en el caso de los tumores uno está buscando que el paciente, que el tumor se necrose o se muera. ¿Por qué podemos hacer embolización o quimioembolización en el hígado? Porque el hígado tiene una circulación dual y el 85% de la circulación viene de la porta y la porta no es la que irriga los focos de patocarcinoma, sino la arteria hepática. Entonces digamos que podremos embolizar la arteria hepática sin ningún problema y sin causar una necrosis hepática. ¿Con qué se emboliza? Se emboliza con muchas y diferentes sustancias dependiendo de la indicación. Cuando tenemos pacientes en trauma, que están sangrando de un vaso, cualquier cosa, utilizamos unos dispositivos que llaman coils o alambres, que son usualmente espirales y que tienen unas cerdas o unos pelitos que lo que hacen es que ocluyen los vasos y adicionalmente en los pelitos se atrapan las plaquetas y el paciente deja de sangrar. Tenemos pegantes como el histoacril, yelfoan y tenemos esferas radioactivas. Las esferas radioactivas usualmente se mezclan con otras partículas que las transportan. Digamos que el hítrio, que es del que vamos a hablar a continuación, se mete dentro de unas partículas, se mezclan, nos traen el frasco ya listo según el volumen que se calculó y se emboliza. Nos metemos con un catéter desde la femoral y depende del sitio del tumor, se hacen inyecciones. Podemos utilizar lipiodol, antes se hacía mucho con lipiodol porque lipiodol es un medio de contraste oleoso que nos deja marcado el nódulo. El problema de la embolización con lipiodol es que cuando se hace un control de imágenes el nódulo va a estar blanco y no se va a saber si el nódulo está captando o no. Las partículas que utilizamos actualmente para embolizar se llaman partículas esféricas compresibles. ¿Compresibles por qué? Porque las partículas son redonditas pero cuando se meten en el vaso se acomodan al calibre del vaso. Miren que aquí son como cuadraditas, aquí está más chiquita y no permiten que la sangre pase alrededor entre el endotelio y la partícula y haya neovascularización o vascularización temprana. Tenemos muchísimas marcas de partículas, no me voy a detener en esto, no importa pero lo importante es esto, que lo que se obtiene es una solución con medio de contraste con las partículas y las partículas se introducen a través del catéter. Hay unas partículas incluso que uno inyecta y con el calor de la sangre cuando llegan al vaso ellas se pueden hasta cuadriplicar el tamaño y digamos que acomodar a la forma y a la distribución del vaso. Esta es la muestra gráfica y es una muestra histológica donde se ve cómo se van acomodando las partículas de manera que no haya una gota de sangre que pase por ahí. Las partículas entonces también ya vimos las compresibles y fuera de las compresibles entonces hay partículas compresibles que se pueden cargar. ¿Qué es que se pueden cargar? Que dentro de la partícula se pueden meter sustancias y usted en las partículas puede meter lo que quiera. Nosotros aquí metemos irinotecán, metemos doxorubicina, pero en el resto del mundo se meten virus, se meten toda clase de cosas para que la partícula no solamente actúe como un oclusor del vaso o que produzca isquemia sino que actúe como un transportador de una sustancia hasta las células. Entonces nosotros las cargamos con cualquier sustancia para hacer quimioembolización. Usualmente usamos doxorubicina pero para hacer radioembolización lo que se usa es hitrio 90 y característicamente las partículas en las que va el hitrio 90 son partículas muchísimo más pequeñas que la utilizamos para la quimioembolización convencional. Este es un ejemplo de una radiación hepática selectiva. Esta es la tomografía antes del paciente, es el volumento moral y este es el volumento moral después del tratamiento. Ahorita me detengo en ese tema. La quimioembolización puede hacerse simplemente para hacer una paliación y con una sobrevida esperada de más o menos unos dos años o para volver al paciente quirúrgico porque tiene una masa muy grande. En este caso miren este gran foco de hepatocarsinoma en el óvulo hepático izquierdo. Lo que hacemos es que hacemos un cateterismo. Usualmente el hepatocarsinoma tiene circulación propia reclutada de la arteria hepática. Entonces lo que hacemos es que vamos, cateterizamos selectivamente el vaso nutricio, lo embolizamos con partículas con doxorubicina, este es pre y este es post y posteriormente el cirujano lo puede operar sin el riesgo de sangrado y con una masa de menor tamaño. Definitivamente todos los estudios favorecen el tratamiento de la quimioembolización versus el placebo en los pacientes que están en un estadio intermedio de hepatocarsinoma y como les dije la sobrevida esperada es de más o menos 24 meses. Para entrar a los pacientes que ya no son candidatos ni a resección porque tienen muchos nódulos ni a terapia paliativa con quimioembolización porque los nódulos son muy grandes ya se nos presentan dos opciones y las opciones son el sorafenib y las esferas radioactivas. El sorafenib es un inhibidor multiquinasa que inhibió el factor de crecimiento endotelial y el crecimiento de las plaquetas y el estudio fue, perdón, el sorafenib fue avalado por una presentación en el New England Journal en el 2008 el doctor Jordi Brooks y todo el grupo del Clínic de Barcelona coordinó tres estudios multicéntricos, 602 pacientes y demostraron una sobrevida media de 10.7 meses versus 7.9 meses del placebo y con esto lograron meter el sorafenib en el esquema de tratamiento de los pacientes con hepatocarsinoma. El sorafenib se toma en dosis de 80 miligramos al día, es una especie de quimioterapia por llamarlo así y produce efectos secundarios, los efectos secundarios más frecuentes son los efectos dermatológicos, produce síndrome de mano-pie y a los pacientes se les pelan los codos y las plantas de los pies, los talones sobre todo, tiene efectos gastrointestinales y en muchos pacientes son, en otros pacientes es muy bien tolerado el tratamiento. La radioembolización la hacemos con, o se hace con hitrio, es un radioisótopo que emite radiación beta y se hace con hitrio porque es el ideal, porque su penetración en los tejidos es muy pequeña, en términos generales 11 milímetros, máximo 2.5 milímetros, entonces el paciente se puede hacer tratamiento con radioembolización y puede salir para el piso sin ningún problema, a los 11 días ya no hay rastros de la sustancia por ninguna parte. Se emboliza con microesferas y como les dije las microesferas son muy chiquitas, entre 20 y 35 micras más o menos y como son tan pequeñas, cuando se inyectan hay que tener mucho cuidado que esas partículas solamente vayan para el foco de tumor y no se vayan para otros sitios, entonces al paciente hay que hacerle un estudio arteriográfico del tronco celíaco, de los vasos mesentéricos, buscar que no haya circulación colateral, embolizar con coils o con espirales de alambre y posteriormente en ese mismo procedimiento el paciente se le administra tecnesio, no solamente para calcular el volumen con el que se va a tener que embolizar con nitrio 90 sino también para ver si hay fugas del tecnesio hacia el pulmón sobre todo o hacia otros sitios del abdomen. Esto es lo que se hace y esto es importante el tema de la diferencia de las partículas, si yo voy a embolizar miomas por decir algo yo utilizo partículas de 500 micras, si voy a embolizar hepatocarcinoma con doxorubicina utilizo partículas entre 100 y 300 micras, pero si voy a utilizar nitrio 90 tengo que utilizar partículas de 30 a 35 micras porque lo que me interesa es que las partículas lleguen exactamente hasta el tumor y le produzcan necrosis. Cuando yo hago una embolización para quimioterapia con doxorubicina hago una embolización mucho más proximal. Esta embolización con nitrio 90 no produce isquemia y por eso les digo que las partículas actúan, son como partículas transportadoras del material radioactivo. La embolización se puede hacer bilobar, en este caso se pone un catéter en este punto y la embolización va a tratar estos cuatro focos de hepatocarcinoma de todo el hígado, se puede hacer por lóbulos o se puede hacer segmentaria. Esto no vale la pena, esto es bien importante, la decisión para tratar un paciente con partículas radioactivas y con sorafenib o con quimioembolización es una decisión de un tipo multidisciplinario. El paciente que es candidato a ingreso se va a una sala de angiografía, se planifica, se le hace un estudio de SPECT y posteriormente se le hace un tratamiento después de unos días. Hay que embolizar las arterias que producen fugas y yo voy a liberar material radioactivo desde aquí y dejo esta arteria permeable, esta es la arcada pancreatododenal y si yo esta arteria permeable tengo el riesgo que las partículas radioactivas no vayan solamente al hígado sino que también fuguen hacia la circulación sistémica y en este caso irían a páncreas, curvatura mayor del estómago en estos casos y en este caso lo que puede producir es una gastritis erosiva, necrosis por radiación y todo este cuento. Entonces lo que se hace es que nos metemos a cada una de estas arteriecitas, se embolizan y cuando ya estamos absolutamente seguros que la circulación solamente va para el hígado, se administra el tecnesio, se hace la simulación, el paciente se hace al SPECT, se mira la fuga pulmonar, si es menor del 15% el paciente puede ser candidato para tratamiento con esferas radioactivas, se mira que en ninguna parte del abdomen haya focos de captación y si hubiesen focos de captación el paciente pasa a una nueva embolización. Ya cuando se hizo todo el estudio, el paciente si es candidato, se ordena, se hace el pedido del fármaco, hay dos empresas, Terasfer y Sirtex o dos marcas, digámoslo así, se hace la administración del fármaco y posteriormente se hacen los controles. Este es el resumen, arteriografía, embolización, cálculo del volumen, estudio de SPECT para saber si el paciente tiene fugas o tiene chuntes patopulmonares y listo. La evidencia, hasta junio del 2016 la evidencia era contundente, radioembolización versus orafenib, este es un resumen de los estudios dependiendo si los pacientes les habían hecho o no les habían hecho quimioembolización, si los pacientes estaban en estadio 1, 2 o 3 y radioembolización está en azul claro, sorafenib está en azul oscuro y básicamente en el grupo que nos interesa la reembolización era superior, casi mire 18 meses en el grupo intermedio que el sorafenib y en los otros grupos al menos igual al sorafenib. Las complicaciones, pues digamos que son constitucionales mucho menores que las que produciría el sorafenib y las gastrointestinales y son más importantes si no se hizo un buen trabajo de embolización previo al tratamiento, o sea cualquier partícula que fuge por la gástrica izquierda, por la gástrica derecha, por la gastrodenal puede ir a producir una gastritis radioinducida. Puede haber hepatitis radioinducida sobre todo en los pacientes a los que se les hacen embolizaciones lobares o de todo el hígado y neumonitis radioinducida nuevamente si hay fuga del material radioactivo al pulmón. Este es el punto más importante, cuando la doctora Mónica me comentó de la conferencia esto fue hace más o menos 6 meses y yo tenía una presentación montada y de 6 meses para acá me tocó cambiarla y me tocó cambiarla por esto. Digamos que en términos generales el punto que mueve el dinero en el hepatocarcinoma es el paciente con el estadio avanzado para manejo paliativo, no manejo terminal sino manejo paliativo y la competencia es el sorafenib y las esferas radioactivas. El sorafenib fue avalado en el 2008, publicación en el New England Journal, 10.7 meses de sobrevida versus 7.9 meses de sobrevida y con eso el clínico de Barcelona logró meter el sorafenib en el estudio y en el manejo del paciente con hepatocarcinoma. Pero posteriormente en el 2011 el doctor Bruno Sangro y todo el grupo de la clínica de Navarra y un consorcio europeo hicieron un estudio multicéntrico y demostraron que la sobrevida de los pacientes a los que se les hacía DITRO-190 era de 12.8 meses, o sea casi 3 meses superior al sorafenib y ahí se desprendieron gran cantidad de estudios pero la mayoría de los estudios coincidían en que eran sorafenib versus placebo o esferas radioactivas versus placebo. En el 2011 CIRTEX que es una de las empresas de partículas radioactivas contrata un estudio sorafenib versus radioimbolización en hepatocarcinoma avanzado, el estudio se llama ALSARA y básicamente los pacientes se randomizaban para recibir sorafenib o para recibir esferas radioactivas y los evaluaban en el tiempo. Este era el protocolo del estudio, casi todos los pacientes eran estadio C o estadio B la minoría, así se estratificaron y se dividieron para ciresferas o para los sorafenib. Y desafortunadamente en mayo de este año sale el resultado del estudio comparando los dos y se demostró que el sorafenib tiene una sobrevida de 9.9 meses versus 8 meses del CIRTEX con menos efectos secundarios del CIRTEX, sobre todo los efectos sistémicos y sin menos progresión hepática. Pero ni la menor progresión hepática ni los menos efectos secundarios logran alcanzar o compensar, digamos así, el valor de la sobrevida del sorafenib. Y sobre todo porque es bien importante el tema, porque el point del estudio era que el ITRIO-90 tenía una sobrevida global mejor que el sorafenib. Esto causó un caos total. Esta es lo que dijo el doctor Forner, Alejandro Forner, es del grupo de Barcelona Pacardia Justar, que es el grupo que maneja el tema del sorafenib. Y él dice que el SAR es el primer estudio randomizado multicéntrico, no sé qué, que demuestra que el sorafenib es superior a las esferas radioactivas para el manejo del hepatocarcinoma y qué más estudios son necesarios para ver en los pacientes. Esto produjo una catástrofe total en el grupo CIRTEX, que es como la farmacéutica más grande de radioembolización. Miren el crecimiento de CIRTEX en la bolsa, por ejemplo, en agosto del 2012, cómo venía subiendo. ¿Por qué? Y aquí, el año pasado, en el 2016, tuvieron un pico y cayeron. ¿Y cayeron por qué? Porque también salió un estudio con las CIRFLOX, que son las esferas radioactivas que se utilizan para hacer tratamiento en metástasis colorectales y no demostraron ser muy superiores a la quimioterapia convencional si se unen con biológicos. Y en mayo de este año ya viene el desplome total porque salió el estudio donde se demuestra que el sorafenib puede ser superior a las esferas radioactivas por el tratamiento del hepatocarcinoma avanzado. En conclusión, el éxito del tratamiento del hepatocarcinoma raduca en el enfoque adecuado de detección temprano es fundamental el manejo multidisciplinario. Hoy, según los resultados del SARA, se favorece el sorafenib versus la radioembolización para el tratamiento que tiene hepatocarcinoma avanzado y digamos que la radioembolización estaría indicado en el estadio C cuando el tumor está limitado al hígado y cuando falle el sorafenib o cuando se asocia a efectos secundarios. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.